Les voy a servir un atole muy sabroso para que lo acompañen con su pastel. Ya verán que querrán dos tazas. Mientras yo les revano el pastel. Vero, ¿te gusta ir al cine? Sí, claro, me encanta. ¿Qué te parece si te invito a la Premier de Latidos de Amor? Me encantaría, vamos. Pensé que iríamos juntos. Sabías que yo tengo ganas de verla. Podemos ir los cuatro. Nos la vamos a pasar muy bien, ya verán. Pues sí, ya qué. La cadena hotelera Golden Season y Casa somos una empresa que busca expandir nuestros servicios. Y con su colaboración iniciaríamos la construcción de hoteles cinco estrellas en Playa del Carmen y en Los Cabos. Las ganancias que se proponen con esta colaboración son muy generosas. Este proyecto lo ha trabajado arduamente el arquitecto Montúfar. Es bastante ambicioso, sí, pero la reputación y trayectoria de nuestra empresa nos respalda. ¿Qué dicen? ¿Trabajamos juntos? Definitivamente trabajamos juntos. Hoteles Golden Season y Casa, próximamente en Playa del Carmen y también en Los Cabos. ¡Bravo! Gracias, gracias, gracias. Felicidades. Lo que quieres enseñarte, pase. Lo que quieres enseñarte los planos... Ah, Bárbara, por favor, pasa. Ven, siéntate. Te mandé llamar porque supe que cerraste el negocio de Playa del Carmen y de Los Cabos con éxito. Bueno, pero no habría podido lograrlo sin la ayuda de Axel. No, no seas modesta, Bárbara. Todo esto es obra tuya. Eres muy talentosa. Y por eso mi madre y yo tenemos una noticia que darte. Tú serás la que esté a la cabeza de este proyecto. ¡Felicidades, Bárbara! ¡Guau! ¡Qué gran noticia! ¡Es una gran arquitecta! ¡Qué gran noticia! Muchísimas gracias. De verdad, prometo no fallarles. ¿Qué te parece si te invito a cenar para celebrar? Pasó por ti a las ocho, ¿te la té? Claro. Victoria, Axel, de verdad, muchísimas gracias. Espérate. Gracias. Pasa, siéntate. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Mi hija no tarda en pagar. Háblale a tu hermana. ¡Hermanita, ya llegaron por ti! ¿Qué gritos son esos, Verónica? ¡Ya estoy lista! Nos vemos al rato. Espera, hija. Axel, yo sé que eres un gran amigo de mi hija porque ella siempre habla de ti. Y por eso quiero invitarte el fin de semana a la cena de cumpleaños de Bárbara. Mujer, no seas inoportuna. Señor, por mí encantado. Aquí estaré sin falta. Bueno, ya. Nos vemos al rato. Buenas noches. Cuídense. Un placer. Igual, bye. Con cuidado, ¿eh? Muchas gracias por invitarme a cenar. Te traje este restaurante porque sé que es tu lugar favorito. Lo que más disfruto es tu compañía. No me importaba cenar en los tacos al pastor de la esquina. Sí, son muy buenos también. Oye, Barbie, ¿tu hermana tiene novio? No que yo sepa. ¿Por qué? Está muy guapa. Igual que tú. Las dos son hermosas. Pero bueno, espero verla el día de tu cumpleaños. Verónica, ¿verdad? Bueno. Felicitaciones, arquitecta Montúfar, por su ascenso. Usted es la mejor de todas, ¿eh? Ya ni te pude felicitar por el ascenso que ganaste. Todo te está saliendo como lo merece. No todo. Creo que a Axel le gusta a mi hermana Victoria. Me dijo que quería ir el sábado a mi casa para verla. Barbie, siempre has sabido que tus sentimientos hacia Axel no son correspondidos. Pero yo aún tengo la esperanza de poder conquistarlo. No puedo escoger a mi hermana. Él y yo somos el uno para el otro. Solamente que él no se ha dado cuenta. ¿Estás bien? A ver, siéntate, siéntate, siéntate. ¿Qué tienes, Bárbara? Nada. Creo que me agité por hablar mientras troto. Tú también tienes que ir el sábado a mi casa. Necesito tu apoyo, amigo. Sí. Despierta, Barbie, despierta. Mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan. La luna ya se metió. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué sople! ¡Qué deseo! ¡Qué sople! El deseo, el deseo, el deseo. ¡Bravo! Muchas gracias. Están todas las personas que más amo en la vida. Verónica, por favor, ¿me traes más platos pasteleros de la cocina? Sí. Ahorita voy. Siéntense, por favor. Les voy a servir un atole muy sabroso para que lo acompañen con su pastel. Ya verán que querrán dos tazas. Mientras yo les revano el pastel. Vero, ¿te gusta ir al cine? Sí, claro, me encanta. ¿Qué te parece si te invito a la Premier de Latidos de Amor? Me encantaría, vamos. Pensé que iríamos juntos. Sabías que yo tengo ganas de verla. Podemos ir los cuatro. Nos la vamos a pasar muy bien. Ya verán. Pues sí, ya qué. Llego el chocolate, el atolito. Gracias. Ya hablé con la empresa que nos surtirá los materiales de construcción y comenzaremos primero con los cimientos del Hotel de Playa del Carmen. Y si todo sale como lo tenemos planeado, tres semanas después se comienza con los cimientos del Hotel de Los Cabos. Muy bien. Yo estuve hablando con la empresa que nos venderá el mobiliario de las instalaciones. Comenzaremos por áreas comunes y la cocina del restaurante. Pues, todo va muy bien. ¿Qué les parece si vamos a comer para celebrar? No, no, no. Yo no puedo. Que de vera, Verónica. De hecho, se me está haciendo tarde. Pero buena esa, ¿eh? Nos vemos. Gracias. Calmate, Verónica, no, no, no. No es normal que te sientas así con ese dolor en el pecho y te falte el aire. Debes ir al médico. Bárbara, estos son los resultados de tus estudios. Debes estar preparada. No te tengo buenas noticias. ¿Qué tengo, doctor? Encontramos graves anomalías en tu corazón. Lamento decirte que necesitas empezar a tomar medicamento en lo que encontramos un corazón para realizarte un trasplante. Si no, morirás. Mira, mamá. Necesito un trasplante de corazón. ¿Por qué me pasas tú a mí? ¿Por qué? Tranquila, hija. No te vas a morir. Confiemos en Dios. Ingresaremos a listas de espera. Buscaremos asociaciones, haremos lo que tengamos que hacer para conseguir el corazón que necesitas, hija. Bárbara, no estás sola. Familia, qué bueno que están los tres aquí. Les tengo una noticia. Axel me propuso matrimonio, nos vamos a casar. ¿Cómo puedes estar tan feliz mientras mi vida pende de un hilo? Pero sobre todo, ¿cómo puedes sonreír cuando me robaste a Axel? Me robaste el amor de mi vida. Señora Victoria, la señorita Bárbara está aquí. Gracias, Juanita. Por favor, tráele una limonada. ¿Cómo ordenes, señora? Lamento mucho lo que te está pasando, Bárbara. Sé que conseguirás el corazón que necesitas. Gracias, Victoria. Te cité en mi casa porque pronto seremos familia y para ayudarte quiero decirte que te quitaré un poco de estrés en el trabajo. Lo mejor es que la construcción de los hoteles en Playa del Carmen y Los Cabos sea liderada por Mateo. ¿Qué? Claro que no. Este es mi proyecto y yo he trabajado en él. No puedes quitarmelo. Escúchame, Bárbara. El líder del proyecto debe estar viajando constantemente a las obras, checar los proveedores de la construcción. Tú no puedes hacerlo por tu condición. Por favor, no me hagas esto, Victoria. Yo puedo hacer mi trabajo. Lo siento. Es una decisión tomada. Es por el bien de tu salud. Lo siento mucho. Señores, sé que es un momento doloroso, difícil, pero no podemos esperar. Hicimos estudios y Verónica es compatible con Bárbara. Verónica puede salvar a su hermana si le duele a su corazón, pero es necesario firmar la autorización. Pues, hágalo, doctor. Que el corazón de Verónica salve a su hermana Bárbara. A ver, Bárbara, te juro que todo esto lo estamos haciendo por tu bien. Lo más importante es tu salud. Por favor, entiéndelo. No, Axel. Ni siquiera te tomaste la molesta de preguntarme qué era lo que yo quería. Tú simplemente diste por sentados las cosas y no es así. A ver, ¿sabes qué? Eso no es cierto. Somos amigos desde hace mucho. ¿No se vale que ahora me salgas con que no me importas? Perdón. ¿Amigos? ¿Lo ves? Das por hechas las cosas. Yo te amo, Axel. Eres el amor de mi vida. ¿Y tú qué hiciste? Te comprometiste con mi hermana. Justamente con mi hermana. Perdóname, Bárbara. Mi intención nunca fue lastimarte. La única es la mujer de mi vida. La amo. Ojalá siempre quede en tu memoria el daño que tú y mi hermana me están haciendo y que nunca sean felices. Ahora lárgate de aquí que tengo que entregarle a Mateo mi proyecto. A ver, Bárbara. ¡Que te largues! Electric hum Lost in the shadows Where the lost ones come Electric pulses Coursing through the air Ever beat a gamble A chance we dare Stars above are shattered Reflected in our eyes In this timeless dance Beneath neon skies We rise, we fall A heartbeat in the dark A world of neon colors Leaves its burning mark Hearts beat as one In this electric hum Lost in the shadows Where the lost ones come The energy ignites A flicker in the night This concrete jungle Pulsates lost in neon light Echoes of the past A forgotten melody There was a Shan Te quieres aquí ¡Lárgate! Por favor, hermana Acompáñame en este día tan importante para mí Es el día de mi boda Y no podré ser feliz si tú no estás conmigo ¿Cómo quieres que esté contigo en este día? La novia debía haber sido yo Axel era para mí, tú me lo robaste Bárbara, yo no te robé nada Axel y yo nos amamos Desde el momento en el que nos conocimos Y tienes que aceptarlo Entre tú y él nunca tuvieron nada Yo podía enamorarlo Yo podía hacer que me viera con amor Yo podía Deja de mentirte, el amor no se ruega No se mendiga, simplemente nace Solo le pido a Dios que algún día encuentres a una persona que te ame Y ames tanto para que sepas lo que realmente es amar ¡Lárgate, Verónica! Antes de que me vaya a mi boda Quiero que te enteres por mí que estoy embarazada Axel y yo vamos a ser papás Te odio Te odio y te odiaré siempre Poderme ¡Paret! ¡Pablo! Papá Por favor, ven Papá Ayúdame Hija, Bárbara Samuel, ven, rápido, por favor Samuel ¿Qué pasa? Ayúdame, llévanme, hija, los vintajes, por favor Hija, vamos a estar bien Te vas a estar bien, te lo prometo ¿Cómo está Bárbara, doctor? Su corazón está muy débil Necesitamos urgentemente un trasplante Si no, perderá la vida Lo siento mucho Gracias, doctor Con permiso Voy a hablar a Verónica para que esté con nosotros Somos familia Ya, vale Ya solo faltan unos días para que tengamos a nuestro bebé con nosotros Está en su semana 39 Bueno, por conocerla Ay, yo también Y abrazarla Y... Es mi mamá Bueno, mamá ¿Qué pasó? ¿Cómo crees? No, mamita, tranquila No te preocupes Mi hermana debe estar bien Axel y yo vamos para allá ¿Qué pasa? Mi hermana se puso mal Está en el hospital Y su estado de salud es delicado Por favor, llévame con ella Claro que sí A ver, mi amor Tú no te preocupes Cuidado Doctor, ¿cómo está Axel? Señores Lamento decirle que Axel Icaza murió al momento del accidente ¿Qué? ¿Y Verónica? ¿Y mi nieta? Ella llegó muy grave Tuvimos que hacerle una cesárea de emergencia La bebé está en observación Pero, lamentablemente Verónica tiene muerte cerebral irreversible Lo siento mucho Señores Sé que es un momento doloroso Difícil Pero no podemos esperar Hicimos estudios Y Verónica es compatible con Bárbara Verónica puede salvar a su hermana Si le duele a su corazón Pero es necesario firmar la autorización Pues, hágalo, doctor Que el corazón de Verónica Salve a su hermana Bárbara Con permiso Salve a su hermana Bárbara No 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 Gracias por ver el video 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 ¿Verónica? No entiendo ¿Verónica y Axel tuvieron un accidente? Él murió al instante y Verónica llegó con muerte cerebral Solo lograron hacerle una cesárea para salvar a su bebé y... y después donarte su corazón No puedo creerlo ¿Qué más quisiera que no fuera cierto? Pero lo que importa es que estás a salvo Tú, hija, estarás bien No es cierto No puede ser ¿Por qué permitiste que me pusiera el corazón de mi hermana, mamá? Tranquilízate, hija No podíamos perder a nuestras dos hijas Entiéndelo, por favor, Bárbara Lo hice porque una parte de tu hermana vivirá en ti No, mamá No, mamá Tú sabías cuánto odio a mi hermana Váyanse Quiero estar sola No, mamá Dejémosla sola Bárbara Mira quién llegó ¿Es la hija de Verónica? ¿Qué hace aquí? Ya la dieron de alta y está sana y hermosa ¿Dónde más quieres que esté? Si aquí es su casa Mírala Está preciosa Mi pequeña Luz Ángel No me interesa ver a esa escuincla, mamá Quítala de mi vista, por favor Y espero no piense en mi papá y tú que se puede quedar aquí No, mi amor Tú no eres un estorbo Eres un milagro de Dios ¡Buenos! ¡Buenos! Gracias por ver el video.